Antigua Guatemala, ciudad colonial, fundada en 1542, también conocida como Santiago de los Caballeros, se transformará de una manera sorprendente, algo que en Antigua jamás se había visto, será invadida por coleccionistas, llega a Antigua Guatemala el bazar Juguetelandia, con más de 100 stands de venta de juguetes, comida, exposiciones, amplio parqueo, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, fecha, domingo 10 de diciembre, uno de los eventos más esperados del año, Juguetelandia, donde encontrarás todas esas piezas coleccionables que estás buscando, y algunas otras que te sorprenderán, así que si coleccionas no te puedes perder por nada del mundo, Juguetelandia en Antigua Guatemala, así que no faltes, porque estoy seguro que te arrepentirás, así que ya sabes, 10 de diciembre, por ahí nos miramos.